Me dice, del gráfico BD es la suma de AB con AC, o sea que si este es A y este es B, se supone que su BD vale A más B. ¿Listo? Muy bien. Y me piden calcular X más Y. Estratégicamente vamos a poner un puntito por acá y le vamos a hallar M con la finalidad de que BM valga A y el resto debería ser B, ¿sí? Y acá unimos el punto M con el punto C. A ver, ¿qué más? Porque en este caso, si te das cuenta, yo tengo un punto, perdón, un lado común, ¿no? Yo acá tengo un lado común. Y en este caso, pues, ya nos está dando una orientación de que posiblemente van a ser congruentes, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahí está, porque mira, yo tengo A, tengo T y tengo el lado común. Tengo A, tengo T y el lado común son congruentes, ¿no? Congruentes, congruentes. Por el caso, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Ya. Si este es X, este debería ser X, ¿no? Porque el X acá está mirando al lado común, lo mismo acá. Este debería valer X, ¿verdad? Ya, pues, ¿qué más? Este, ya, pues, si son congruentes, este T que mira al B, este T tendría que mirar a B. Y este se convierte en isósceles. Por lo tanto, este tendría que valer Y, pues, ¿no? Y la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo, que es X. O sea, que X es igual a 2Y. Pero, ¿qué me piden? X sobre Y, que es igual a cuánto? A 2. Por eso la respuesta del problema número 11...